...unos 520 mil... ...indican que no hay recursos económicos. Segundo, que el desayuno y almuerzo escolar... ...también en un plazo de dos meses... ...iba a desembolsarnos... ...cosa que tampoco se ha cumplido hasta la fecha. También estamos en debate. Y el tercero, el decreto 228... ...que hemos pedido a los gobiernos municipales... ...reducir las contrapartes. En este decreto, lo aumentan las contrapartes... ...a los gobiernos municipales. Ese punto, tampoco lo ha analizado la gobernación. Entonces, al parecer... ...vamos a tener que enfrentarnos nuevamente... ...porque la gobernación no ha podido cumplir... ...con ninguno de los tres puntos... ...acordados el 31 de julio. No queda otra que volver a los municipios... ...informar a las bases, a las organizaciones sociales... ...y ellos son los que determinan qué medidas tomar... ...para que haya el cumplimiento de parte de la gobernación... ...porque hay muchas obras paralizadas... ...y otras concluidas... ...pero sin cancelar a las empresas. Ya un año, en otros casos dos años. Entonces, son las bases las que van a determinar... ...qué vamos a hacer a partir de la fecha... ...pero ojalá que en el transcurso de los minutos... Minuto, el gobernador nos dé solución a cada uno de los puntos. Necesitamos que nos paguen, que nos den el desayuno escolar... ...y necesitamos que nos den nuestra regalía. ¿De dónde venían ustedes? Venimos del municipio de Ascensión de Guarayo... ...y si no nos dan cumplimiento ahora... ...nosotros vamos a determinar una decisión drástica... ...de que vamos a hacer un bloqueo indefinido... Desde el 22, desde el 22 vamos a hacer bloqueo indefinido... ...si es que no nos dan solución al gobernador... ...porque ya está de buen tamaño... ...que él se nos hace la burla en nuestro pueblo. Hoy se les está explicando justamente... ...y se está conversando, dialogando con los gobiernos municipales... ...para buscar juntos una salida a esta crisis. Tenemos diferentes demandas de la comunidad... ...que en estos momentos exige ejecución de obra... ...y esa ejecución de obra parte justamente... ...atiende con recursos económicos. Y esos recursos económicos justamente... ...son aquellos que en este momento se han visto diezmados... ...por efecto de la baja del petróleo. Al reducir el precio internacional del barril de petróleo... ...ha provocado que nuestra gobernación en estos momentos... ...tenga una merma de más del 60% de sus ingresos. Esto nos genera las dificultades que hoy estamos viviendo. Pero invocamos al diálogo, al trabajo conjunto con los municipios... ...porque es la única manera de salir de la crisis. ¿La crisis es de todos? La crisis es de todos. Nosotros los recursos... Miren, solamente como ejemplo, el año pasado a principios del 2015... ...recibimos por mes en el orden de 80 millones de bolivianos. ¿Sabe cuánto hemos recibido este último mes? 10 millones de bolivianos. Miren ustedes la reducción drástica que estamos teniendo en nuestros recursos. Pero no nos rendimos ante la crisis. Más bien lo que es, planteamos, planteamos a los gobiernos municipales... ...a las universidades, a todas las gobernaciones del país... ...aceleremos el tema del pacto fiscal. Por eso fue que nuestro gobernador ha acudido a la ciudad de La Paz... ...para que los pasos que se habían determinado se los pueda agilizar y flexibilizar... ...y podamos nosotros este 2017 ya contar con mayores recursos... ...para atender las demandas del pueblo cruceño. El tema de Guarayo... ...lo que ha sucedido ahí es que se tenía que desembolsar recursos... ...la contraparte de un desayuno de almuerzo escolar de gestiones anteriores... ...que ahí se ha resuelto un convenio que se tenía. Se ha resuelto un convenio y para este nuevo desayuno de almuerzo escolar... ...no han presentado los papeles. Entonces nosotros no podemos estar solucionando ese tema... ...que es eminentemente responsabilidad del gobierno municipal.